Amigas y amigos, me da mucho gusto saludarles el día de hoy para comentar lo que pasó en torno de esta tragedia que está padeciendo principalmente el puerto de Acapulco y la zona en general de la costa de Guerrero. Miren, básicamente el show y el espectáculo que vimos ayer del presidente de la república en su jeep, en una camioneta y bajándose y tratando de hacer el... es para llamar la atención. Desde la conferencia mañanera, de hecho, hubo la intención de, por estupidez o por negligencia, de negar la información, de no revelar los datos de lo que realmente estaba sucediendo. ¿Cómo es posible que un gobierno federal no tenga comunicación, ni siquiera vía satelital, ni radio? Bueno, que alguien salga corriendo, un pinche heraldo, alguien que le lleve información de cómo están las cosas, puras generalidades. A mí me parece que es una intención velada de no dar a conocer esta circunstancia, la gravedad de los hechos. Ya conocemos a este gobierno, desapareció el Fonden para robarse básicamente ese dinero, porque bajo el pretexto de la austeridad y que se lo robaban y que la cara al carajo. Bueno, eso es lo de menos. El asunto es que el show que armó tiene que ver con un distractor. Y la verdad es que yo creo que sí, muchos caímos en eso y muchos estuvimos dispuestos a darle, compartir y retuitear y que de lo que se tratara la tragedia fuera de él y no de la gente que realmente está padeciendo. ¿Cómo podemos remediar esa situación? Yo creo que básicamente lo que tenemos que hacer es ir directamente a ayudar a las familias. Me parece que todo este espectáculo tiene que ver con que nosotros desconfiemos y con que nosotros no ayudemos, con que esta idea de que, pues sí, el ejército, pues es el ejército en todas las circunstancias. Una mala planeación. No me pueden decir a mí que no sabían que venía un huracán. Si tienes, no te digo que doce horas, si tienes cinco horas para saber que vas a tener una tragedia en donde vives, era indispensable que se alertara la población. Es cierto que en otras circunstancias y que los fenómenos naturales han cambiado mucho y que lo que ustedes gusten manden. Pero sí se nota una ausencia gubernamental en esto. No solo previo, sino después. Pues la tragedia no es culpa del gobierno, pero se han relajado las medidas de prevención, sin duda alguna. A mí me parece que aún con la presencia del ejército, que siempre está en las situaciones de desastre, pudo haber sido mejor, pudo haber mayor prevención, pero la verdad es que tanto el puerto de Acapulco como el estado de Guerrero, como este país están en el abandono, es la mujer esta, Avelina se llama, Avelina, la presidenta municipal, que es de veras un desastre. Es aquella que defendió que ella le daba moches a los jueces y magistrados y luego se desdijo. Bueno, bueno, terminó siendo, parece que entre más ratero eres, más oportunidades tienes de ser gobernante. Pero, híjole, uno de los estados más vulnerados, más vulnerables de este país desde siempre, hoy le toca no solo la tragedia del huracán Otis, sino también del huracán Andrés, desde el huracán Avelina, del huracán Evelyn, que son de veras verdaderos destructores. Que no me digan que no sabían, que no me digan que no podían. Es esta premisa que es tan certera del propio presidente del 90% de lealtad y 10% de capacidad, como si no se pudiera ser 100% de lealtad y 100% de capacidad. Ellos lo dividen, es decir, entre más pendejos mejor. Eso es lo que la verdad lastima porque la gente que tiene dinero, los turistas, los hoteleros, los empresarios, ah, como quiera, o tienen seguros o tienen formas de librarla, pero la gente no. Y la gente más pobre es la que más va a sufrir. Ahora, también hay un dejo de desconfianza de a quién le damos esta ayuda, cómo la hacemos llegar allá. Miren, yo creo que básicamente hay varias organizaciones. No tengo claro si la UNAM está reuniendo víveres para llevarlos. Yo sugeriría que Cáritas México o la Cruz Roja Mexicana. Finalmente la Cruz Roja tienen infraestructura, saben cómo hacerlo, siempre lo han hecho. Yo no desconfiaría de la Cruz Roja Mexicana, desde luego. De hecho, yo estoy planteándoles y poniendo sobre la mesa que pudiéramos hacer una colecta en el programa de hoy en la noche y que todo lo que se junte, a partir de este momento, aquí van a encontrar ustedes dos números de cuenta, si ustedes quieren donar algo. Todo lo que recaudemos hoy, más obviamente una parte que yo ponga, lo compramos en víveres mañana y lo llevamos el sábado a la Cruz Roja Mexicana, yo pensaría que la Cruz Roja Mexicana es lo más oportuno y así ayudamos un poco a la gente más desvalida de este país que, además de padecer estos cinco años de tragedia, ahora están padeciendo una tragedia de dimensiones espectaculares y terribles. Las imágenes que hemos visto de Acapulco son terribles y la negligencia de este gobierno, de los tres niveles de gobierno, el estatal, el municipal y el federal, han sido respuestas de veras paupérrimas, lamentables como siempre. Pero sí, por el bien de todos eran primero los pobres y primero que se jodan los pobres. No le ha ido peor en este país a nadie, peor que a la gente más pobre, la gente que más sufre. Yo creo que vale la pena. Quien se quiera sumar, las cuentas están aquí en la caja de información, la pondré, la fijaré en el chat también, si puedo. Y todo el dinero que recaudemos hoy y hoy en la noche, en el programa en la noche, que espero tener el programa en vivo en la noche, mañana vamos y compramos víveres, lo que se necesite y lo llevamos a Cruz Roja. Creo que es la mejor manera de ayudar. Sin protagonismo, simplemente vamos a ayudar a la gente. Eso es de lo que se trata, es sin protagonismo, sin fotos, sin madre. Vamos a juntar, y claro, rendiremos cuentas de cuánto juntamos y de qué compramos, pero quizá algunas fotos, no de nosotros, sino de las cosas que compramos y las publicamos aquí. Ayúdenme a compartir este video y igual y en la noche nos juntamos a hacer esta gran colecta para la gente de Acapulco y la gente más pobre de la zona, que también va a padecer muy cabrón, sin los servicios básicos, sin comunicación y sin quien los ampare, porque este pinche gobierno de mierda, lo único que ha hecho es abandonar a la población que más fiel le fue. Los que más votaron por este gobierno fueron los más pobres y los más jodidos siempre. ¿Se acuerdan cuando este güey voló en un helicóptero y dijo que mejor iba a inundar las tierras de la zona de centro donde está la refinería y en lugar de que se fuera a perjudicar Villahermosa? O sea, no sé, es de veras un gobierno criminal y ante esto lo que opera es la solidaridad. En este tipo de tragedias, como mexicanos y como ciudadanos siempre hemos respondido nosotros y creo que esta es una de las ocasiones en las que tenemos la oportunidad. Ayúdenme a compartir este video, pónganle like, suscríbanse al canal y nos vemos en la noche para hacer un maratón de recaudación de fondos para los damnificados de Guerrero y de Acapulco. Muchas gracias, de 12 de la noche, comparten el video, pónganle like. Gracias, bye.